Hola, bienvenidos a Cocinando con Marieta. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas quesadillas de plátano macho. Quedan exquisitas, riquísimas. Los acompaño a que veamos cuáles son los ingredientes. Aquí tengo, esto es una pizca de sal, es sal a su gusto, esto es queso panera, estos son mis plátanos, aquí los partí estos ya por la mitad, esto es harina, el plátano nada más le voy a cortar las orillitas de esta forma y lo partimos a la mitad. Después de esto vamos a ponerlos a hervir en agua caliente. Perfecto, pues vamos a empezar a realizar esta deliciosa receta. Cuando ya el agua hirviendo voy a meter aquí los plátanos, vamos a dejar que se cuecen. Esto va a ser alrededor de unos 5 minutos nada más, 5 a 10 minutos, la cosa es nada más que cambien de color y estarán listos. Muy bien, pues aquí como pueden ver ya mi plátano está listo, debe de quedar, es tipo una papa que quede así de suavecito cuando van a hacer un puré de papa, así es como el plátano debe de quedar también. Aquí lo voy a cortar esta orillita. Sí se tarda un poquito en su cocimiento, así es de que no se desesperen porque tiene que quedar súper suave. Así los puse en el bowl, ya sea que se ayuden con un tenedor para aplanarlo de esta forma o pueden usar un aplanador de frijol, eso ya es como ustedes gusten. Muy bien, pues aquí voy a aplazarlo todo de esta forma. Muy bien, una vez que ya los tenemos todos perfectamente aplanaditos le vamos a agregar la harina de esta manera y también la sal, vamos a integrarlo todo nuevamente, ya sea con el tenedor o con un aplanador de frijoles. Una vez teniendo ya la masita de esta forma, vamos a hacer una bolita y aquí previamente con un plástico vamos a aplanarlo como si fuera una tortilla, puede ser con sus manos para que de esta forma la extendamos bien y la podamos ir juntando como la estoy haciendo yo, porque si no les va a quedar muy gruesa y un poco de esparcida, entonces de esta forma va a quedar muy bien. Muy bien, cuando ya la tengan perfectamente aplanadita como la tengo yo aquí, le vamos a agregar el queso, esto va a ser a su gusto, puede ser de este tipo o el tipo que ustedes gusten. Vamos a cerrarla nuevamente, tipo un taquito y vamos a aplanar las orillas para que el quesito no se nos salga. Una vez teniendo esto, ya tenía previamente calenté mi sartén con aceite, les vamos a poner, el aceite también es de acuerdo al que ustedes gusten, siempre entre más se es pues mejor porque se fríen más uniformes, pero aunque no sea mucho también está bien. Bueno, vamos a seguir este procedimiento con toda la masa y vamos a ir friéndolas como unos 8 a 10 minutos por cada lado. Muy bien, aquí como pueden ver, ya quedaron listas las quesadillas, quedaron, me imagino riquísimas, todavía no las probamos, pero han de estar sabrosísimas, les recomiendo muchísimo que las preparen. Las freí por cada lado como 6 minutos, o sea las primeras sí fueron como 8 minutos, pero ya las otras ya fue menos tiempo porque el aceite ya estaba más caliente. Muy bien, pues espero que las preparen. Vamos a ver qué tal se ven por dentro. Bueno, ahorita no. Mmm, riquísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por verme. Nos espero en la próxima y por favor no olviden compartir el video si les gustó, darle me gusta en Facebook y suscribirse a mi canal en YouTube Cocinando con Marieta. Hasta la próxima.